Hace calor, hace calor, estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella, brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame tierra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Tan dulce como el vino, salada como el mar De exceso de vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad Hace calor, hace calor, estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella, brindemos por ella, y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción Dame paz y dame tierra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor Tan dulce como el vino, salada como el mar Mi princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad Ui 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 u Hace calor, hace calor Ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin tu voz, sin prisa Me entregas tu sonrisa como una sacerdotisa del amor Luna de miel, luna de papel Luna llena, piel canela, dame noches de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien Te daré mi corazón para que juegues con él Podrían acusarme, que ya es menor de edad Iremos al hotel, iremos a cenar Pero nunca iremos juntos al altar Ui, 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 u Oh, 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 oh